Es un trabajo también honrado y yo lo que hago de este trabajo es de huequear la planta del penco, del mishque que se llama y sacamos el pulcre o mishque también que le tratan, da igual casi, de ambos nombres y se ha hecho por el beneficio de muchas personas hay personas que han probado y le creen es medicinal, un producto bueno, natural pues el 100% natural porque esto no tiene ninguna compostura, nada entonces me he dedicado a trabajar en esto, a sacarlo, comprando plantitas por ahí porque no tengo propio pero bueno, el afán es ganarme unos centavos honradamente con mi trabajo como campesino que soy y servir a muchas personas más que lo necesitan la gente que han descubierto es que le cura los huesos, los dolores de huesos lo que es cerebro débil, los dolores de cabeza, algo, entonces tienen descubierto que también es bueno este trabajito claro que es demorado, es sacrificado, como le digo, siempre toca madrugar yo vengo a veces a las 5 de la mañana, a veces 5 y media recojo todo lo que amanece por la noche, medio fermentado eso no es para el consumo humano, entonces esto es para los chanchitos y luego se deja limpiando bien las plantas, los huequitos de esos raspándolo bien entonces brota el jugo más limpio, dulcecito y se recoge al mediodía eso ya sirve para el consumo humano, por la tarde también se recoge otra vez esto de sacar siempre al meter la mano y todo esto nos da una alergia hasta el codo, casi esto se hace una gran ojería bastante, es como un aire entonces este trabajito, este sacrificio es durito a veces yo me hago para poner una fundita aquí o una manguita de una camisa vieja así hasta por aquí me protejo y ahí entonces, porque pega el dulce también y lo que más pega es esa alergia se apercibe un poco agrio, entre dulce y agrio así, como en la fábrica de la destilación del aguardiente así, es así aparente, todo lo que se bota aquí sacando también ya es limpiando esas partes entonces eso se fermenta, por eso se apercibe así estoy yo sirviendo todos los días en el centro, como en Barea, unos llevan pasando un día entonces toca así, hay esos intervalos que a unos les toca hoy día y a otros les toca mañana entonces pasando un día llevan siempre, entonces a cambio claro yo me gano unos centavitos ahí pues y que con eso tengo también para sobrevivir porque yo no tengo un trabajo estable ya estoy viejo, he trabajado bastante de joven pero mala suerte por una enfermedad que vivo ya años de enfermo no puedo trabajar duro ni forzado, me he dedicado ahora a este trabajito han destruido bastante la gente, antes a lo que yo recuerdo cuando era todavía muchachón había bastantísimo las cercas, si se consumía también pero se consumía como, se utilizaba en vez de comida se tomaba en vez como café, se tomaba en vez de un jugo al mediodía o como refrigerio a las 10 de la mañana, así pero después de un tiempo la gente dejaron como que como que no se les interesaba mucho, no le consideraban como medicina sino que ya alguien o la gente digamos empezaron a migrar también a otros países entonces se han vuelto medio orgullosos y esto lo dejaron al lado con decir que ya viene cosas nuevas que viene el jugo, había el fresco solo, el yuppie como ahora el jugo ya que dice listo es más rápido, pero no es igual que el pulcre hay poco, hay estalejitos también, hay que caminar un poco más lejos al menos yo con mis clientes que me están apoyando deseo seguir sirviendo, pero sacrificándome un poco más también yo pero bueno, el afán es esto, servir aparte de utilizar el líquido, no es como pulcre nomás pues se le hace la miel también hay que cocinarle bastante, demora de tiempo hasta que venga a espesar pues queda igual que la miel de caña ahora me buscan, piden la miel entonces también le hago la mielcita de el litro se está vendiendo a dólares y medio y por vasitos se le vende a 30 centavos un vasito y yo lo que he escuchado que por el cantón Oña por allá es que le procesan esto le sacan el producto, el licor, el tequila lo que cuenta la gente más antigua bueno yo no he llevado mucho en cuenta pues algunos otros más antiguos están contando que a los 30 años produce esto la planta demora bastante tiempo sí 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 sí